Buenas tardes, lo llamé hacia afuera porque los niños están en una clase de ciencias naturales, están trabajando en forma conjunta con sus docentes de primer grado y bueno, están utilizando esta herramienta tan importante para nosotros que son las Netbook. Les voy a contar un poquito cómo surge todo esto. Este trabajo se viene realizando ya hace más de dos años. La idea principal que tuvimos con el señor Ovidio Vitas, con el vicepresidente de la fundación, fue equipar una sala de informática para que todos nuestros niños pudieran asistir a ella. Pero bueno, en varias reuniones que se efectuaron después con Secretaría de Escuelas, se sostuvo que era mucho mejor tener un aula digital móvil donde pudiera circular por toda la institución. Cabe destacar que nosotros tenemos 530 niños en primaria, una matrícula muy abultada, hay muchas aulas y a veces una sola se hacía muy difícil de tener. Es por eso que se consiguió esta aula digital, es una herramienta importantísima para el estudio de los chicos, es un instrumento que ellos valoran e inclusive que tienen mucho interés por aprender mediante este recurso. Así que agradecemos infinitamente como institución a la nueva fundación de Valcobersa y también a quienes nos han facilitado esta posibilidad. Y les deseamos un muy feliz cumpleaños y que estos 10 años se puedan multiplicar para poder trabajar realmente con quienes más lo necesiten. Muchas gracias.